No soy un hombre sin ser No es que crezca en la palfa Antes de morir yo quiero Cantame un beso del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Oye, tonto, guantanamera Guajira, Guantanamera ¿Dónde se vuelve a ser? Queda tierra en boca arriba Cuando se muera mi sueño Queda tierra en boca arriba Pa' bailar un zapateado Encima de su barriga Guajira, Guantanamera